Y los médicos a través del colegio médico habían anunciado un paro departamental de 24 horas para este viernes exigiendo mejores condiciones de bioseguridad en sus fuentes laborales y también atención médica para aquellos galenos que habían caído contagiados con el coronavirus. Ayer finalmente hubo un acercamiento, una reunión con representantes de la gobernación y el municipio cruceño. Tras tener una reunión entre el CEDES, el municipio y el colegio médico, se llegó a un acuerdo donde se tiene que firmar un convenio interinstitucional para que se pueda dotar de un centro médico para la atención exclusiva de los profesionales en salud, para asimismo tratarlos y auxiliarlos ante la emergencia del COVID. Ya también se ha facilitado de parte del municipio la otorgación de un centro médico para la atención también previamente bajo un convenio que exista con la Caja Nacional, ya que es el responsable de la atención de los profesionales en salud. De esa manera hemos dado un plazo de la firma del convenio que ya están trabajando los asesores legales de 10 días, caso contrario, nuestro paro continúa, es el día viernes 3, si en caso no se llega a firmar ese convenio. Recordemos que el pedido de los médicos era mantener medidas de bioseguridad para los profesionales en salud. De no ser así, se tendría que desarrollar un paro médico para ese día viernes, pero con la firma de ese convenio, el paro se suspendería. Han dispuesto a poder viabilizar espacios de infraestructura que permitan justamente a la seguridad social cumplir con sus respectivas responsabilidades para que se les dé el servicio de atención médica en todas sus instancias, desde la atención de hospitalización general hasta la necesidad de terapia intensiva, si así fuera necesario, para que de esa manera los profesionales en salud y el sector salud en general con trabajadores puedan gozar del beneficio que le corresponde como a cualquier otro ciudadano que necesita y merece la atención por cualquier tipo de enfermedad, más aún ahora por COVID-19. Parte del convenio también es que se pueda dotar de 70 camas para diferentes hospitales públicos en el departamento de Santa Cruz.